¿Cómo es esa parte, Joaquín? Si quieres, paramos un poquito para tomar más agua. No, estoy bien. No te preocupes. Échale. ¿Cómo es este pedo en donde hacen los paquetes y los armas en donde tenemos esta agrupación, tenemos esta y también este? Si nos mandas el evento, te ponemos esto. Y ese es el conjunto. ¿Se venden por separado? ¿Cómo les pagan ahí? ¿Cómo es esa organización? Mira, por ejemplo, en la oficina de nosotros, pues te digo, está Ramón. De nosotros. Pero soy parte de ellos. Hay que creérselas. Eres parte de ellos. Está Ramón Ayala. Está Legado 7. Es un grupo norteño de Estados Unidos. Ok. Está La Macho. Está La Maguey. Y estoy parte de ellos también. Está otro chavo que se llama César Carrillo. Alex Arellano también. Entonces, allá se juntan los empresarios y hacen sus paquetes. Se juntan cada tres, cuatro meses. Ok. Y, oye, ¿qué traes de esto? Oye, ¿sabes qué? Ocupo unas fechas de machos. Pero yo quiero machos y maguey. Por ejemplo, ¿ah? Quiero machos y maguey. Entonces, ya me analizas. ¿Sabes qué? Pues te lo voy a pasar. ¿Cuántas fechas ocupas? O sea, más o menos así está el rollo. Simón. Porque esas cosas las hacen ellos. Pues, este, ocupo que me eche la mano con este muchacho. Mira, Joaquín. Oye, ¿qué, Joaquín? El que andaba con Recovitos. La qué buena peda. Sí. Ah, mijo. Oye, pero lo vi el otro día que andaba. Sí. Pues que está ando operando también. Dice, anda, anda. Simón. No, Simón. Y es así como se hacen los paquetes, pues. ¿Verdad? De repente hacen intercambios de un artista de X oficina y lo juntan con otro. O sea, fusionan, pues, también. Claro. Ya ahorita se ha fusionado todo. Sí, sí, sí. Antes, no. Antes era nomás de este elenco, de esta oficina y tienes que meter a todos ellos. Nada más. No, ahorita ya se hacen fusiones, pues. Y es lo chido porque hay diversidad. Hay variedad, perdón. Claro. Hay variedad y eso es lo bonito, pero también es un trabajo. Es un arduo trabajo la de la oficina. Sí, sí, sí. Es mucha responsabilidad. ¿Qué te toca hacer? ¿Un día en la oficina? ¿Qué te toca hacer? Pues, realmente nunca estoy en la oficina para empezar. Bueno, un día de trabajo de Joaquín Lira. Que estar allá, por ejemplo, el viernes. El viernes llegamos al lugar donde va a ser el evento. Ok. Llegamos, hay una persona que se encarga de los hoteles. Dice, llegamos al hotel, salimos a tal hora. Entonces, si se va a hacer un check. Entonces, a ver, se llama Panchito con el que se ve todo ese rollo. A ver, Panchito, ¿qué onda? ¿Qué hora vamos a salir o qué no? Pues, a tal hora, mister. Ok. Nos vamos a tal hora, vamos a llevar las cosas. Ok. Y ya me voy con él. Me dice, si quiere, yo me voy más tarde, por ejemplo. Entonces, ya van, instalan y ya se regresan al hotel. Y ya, pues, la banda ya toca a las 12. A veces, depende. Los machos siempre casi cierran. Ok. Casi siempre cierran. Este, entonces, cuando hay dobletes es cuando los horarios los acomodan de la manera que... Pero por los horarios siempre cierran. Entonces, ya llegamos al evento. Yo llego antes al evento. Pues, hay eventos que vamos, que vas, este, pues, a porcentaje o vas pagado. Cuando vas pagado, pues, está más relajado. Exacto. Que te pagan el resto. Pues, la banda no se sube si no pagas. Claro. Y si vas haciendo empresa, pues, tienes que checar puertas, tienes que checar cuánto hay de preventa, de etiquetón, que es boletos en línea. Órale. Todo eso. Y a ver, que, por ejemplo, ya me dicen en Don Luis o Manuela de Joaquín. Este, en ese lugar hay dos puertas, chécate bien todo y ya. Va a ir el chubi, va a ir el chubi, pónganse de acuerdo. Y ahí vamos. Estamos al pendiente de los horarios, de que todo esté bien. De que el equipo, digo yo, de repente, esos artistas son batallosos. Y se ríen, pues, le digo, nos vamos a ver la cabeza. No, tienes que estar que esté todo bien. Porque cuando lleguen ellos a tocar. Así es. A tocar que el equipo esté bien y que ellos fluyan en su trabajo. Claro. Y que toquen y vámonos. Ya se acabó el evento. Si hay que hacer cuentas, hacemos cuentas. Tan, 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 porcentajes. Y vámonos. A dormir. A la siguiente. ¿A qué nos vamos? A las once. Órale, pues. Salimos a las once. ¿Cuánto hacemos donde vamos? Tres horas. Ok. Pues ni a qué hora tocamos en la noche. Llegamos, comemos. El traslado es un curón. Es otro rollo. Sí, sí, sí. La verdad, no sé si lo notes, pero te nutre. A mí me nutre. Claro. Esa parte es chida. Te tiene que gustar, Roberto, lo que haces. Muchísimo. Te tiene que gustar el que estés fuera de tu casa, que no estés con tu familia. Pero también el ver que tu familia está, están haciendo cosas que quizás si estuvieras aquí no las pudieran hacer. Claro. Uno nunca sabe, ¿no? Pero pues es que tú sales a buscarlo y si lo encuentras, pues qué bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es un trabajo. Y pues la mayoría del tiempo estamos fuera de casa. Estamos fuera de casa. Por ejemplo, yo ahorita tenía tres fines de semana. Sí, sí. Le dije, no, ya no voy a ir y venir tanto. Oye, me decía, bueno, este, el viernes se va y luego regresa el lunes y el jueves se va. Le digo, bueno, pues que haces mi chamba. Así es. Ese es su trabajo. Oye, ¿qué a todo darte la llevan? Me dicen, pues vente, porque te des un quemoncito. Mira nada más. Pues no aguantan, pues ellos quieren ir al baile, a bailar y pistear y, ¿no? A ligar una morra. Aquí andamos chambeando. Y cuando te toca subir al escenario y estás acá. Ah, bueno, dos cosas, Roberto. Oye, está cabrón eso, ¿eh? ¿Cómo lidias con eso, güey? Porque es una carga machín que todo salga bien en el evento y aparte todavía levantar tú el evento, pues, como artista vaya, pues, está cabrón. Sí, esa es la parte que me toca de cantar. No, y también manejo, ¿eh? También manejo. Manejo. Ya andamos en Benz y yo manejo. Aparte. Así de fácil. Te tomas ahí unas pastillas, este, duermes bien, te gusta el café. Mira. ¿Qué onda? El rollo es, soy muy malo para dormir. Malísimo para dormir. Ya no te dije que él me vale madre, que él sabe de tanto y... No, no sirven. Y las de, ¿cómo? Las de melatonina, no, hombre. No, no, el café y una con, por ejemplo, café con chocolatitos derretido, así, le vientas coquita, no, hombre. ¿Qué? Para arriba, vámonos. Es que te programas. Yo creo que esto es muy... Claro. Muy, muy importante, lamento. Sí, sí, la mente es poderosísima. Y ahorita, pues, estamos en un proceso de que, pues, no hay para todo, pues. No podemos decir, no, pues, me voy a llevar un chofer, me voy a llevar esto. Yo quisiera traer todo, pero todo es en su momento. Estoy preparándome para eso. Claro. Porque al ir a Estados Unidos, obviamente, ocupas la vista de trabajo. Sí. La tenemos, la tienen todos. Claro. El operador, o sea, y él no ha ido porque, pues, el autobús, pues, todavía no, ¿verdad? Pero soy prevenido en esas cosas. Sí, sí, sí. Entonces, este, me toca manejar y de repente me ayudan a los muchachos. Pero como muchos, es la primera vez que fueron, pues, están así como que ya ahorita, ya se quedaron unos y están familiarizados. Claro. Que es lo chido, digo, pues, aquí en este país es de trabajar. Así es. Aquí venimos a trabajar. Es el país de las oportunidades. Dios te da la oportunidad de ir legalmente. A barrar los verdes, ¿no? Dicen. Dicen, te da la oportunidad de ir a trabajar legalmente. Claro. Aprovechala. Así es. Haz las cosas como las tienes que hacer. No quieras complicarte la vida ni complicársela a los demás. Sí, sí. Entonces, sí, pues, ya también le pego la manejada. Y sí me canso, obviamente, me canso. Me dice uno de machos. Me dice, se llama Leo. Me dice, oye, Lira, te veo más relajado. Pues, Leo, está bien relajado. No lo sientes. No, no, no. Es que se siente en el ambiente. No, es que te veo, cabrón. Sí, no, no es lo mismo andar allá manejando y cantar y bájate y súbete y estar pendiente del evento con otras personas que están ahí, pues. Claro. Pero cuando te gusta, Roberto, tienes ese sentido de responsabilidad. Sí, sí. No puede ser una persona que dice, me voy a parar aquí y me vale lo que pase. Que pase el viento, que pase el tren, me vale o no me vale. Porque me gusta, pues. Así es. Y si alguien te da la oportunidad, tienes que responderle. Sí, obviamente. La neta. Si no, pues vente para tu casa y aquí a ver cómo te cae y a ver cómo le haces. No, pues no. O sea, tienes que hacer las cosas bien. Claro. Tienes que ser agradecido primero que nada.